La situación de Snowden es aún incierta ya que si bien se realizó el pedido de asilo, el ex analista de la CIA aún no se encuentra en un sitio de jurisdicción del Estado ecuatoriano. Si va a ingresar a un recinto diplomático del Ecuador, de Venezuela, si va a ingresar a territorio ruso, en cuyo caso podría pedir el asilo a Rusia. Las autoridades ecuatorianas podrían tardar un tiempo indefinido en responder a la petición de asilo de Snowden. Es así que, por ejemplo, en el caso de Julian Assange, demoraron un mes en contestar su petición. Cuando se publicó la declaración oficial o el comunicado oficial de la Cancillería ecuatoriana, explicando por qué concedió el asilo a Assange, se tomó, o la Cancillería tomó, varias semanas para examinar el caso. Para el ex canciller ecuatoriano José Ayala Lazo, las autoridades deberán analizar las implicaciones que vendrían de aceptar el pedido de asilo. Hay que considerar si le conviene o no al Ecuador comprar un pleito que no es el suyo. Una decisión en el campo de la política internacional tiene sus consecuencias, no solo jurídicas, sino también políticas. Edward Snowden, de 30 años, ex analista de la CIA y consultor de la Agencia Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, es acusado de espionaje y robo de propiedad gubernamental, tras denunciar las operaciones de espionaje electrónico realizadas por Estados Unidos.